Hola amiguitos y netecitos, otra vez un poco tardecito, pero aquí estoy, aquí estoy para con ustedes y vamos ahora a leer un libro que ya anteriormente lo había leído y es este, dice lo mejor de la picardía mexicana, ya les había leído algo de acá, pero ahora voy a leer algo que no les había leído, acá dice lo que trae, dice puntadas de borrachitos dice apodos, apodos para defectuosos, colmos, famosas últimas palabras, y albures, chistes breves, que más que más, y piropos voy a leer ahora, voy a leer esta de canciones cómicas, acá dice, canciones cómicas, ok bueno, no sé si la voy a cantar, pero no sé cómo me vaya a salir, así que la voy a entrecantar y entreleer, ok, ok, ok dice, canciones cómicas ¿cuál es la canción del esposo primerizo? cuidado, mucho cuidado que estás tomando por un rumbo equivocado ¿cuál es la canción del oso miedoso? no sé no sé porque soy oso y tiemblo como dice la canción de la palmera embarazada espera un coco un coquito más ¿cuál es la canción del fenómeno? bueno tengo tengo un pajar azul dentro del alma no lo entendí ¿cuál es la canción? de dice ¿cuál es la canción de cuando Eduardo chifló como vaca? como a las tres de la tarde silbó Lalo silbó Lalo ah ya la leí la voy a repetir otra vez otra vez ¿cuál es la canción de cuando Lalo chifló como vaca? como a las tres de la tarde silbó Lalo como Dora ¿entendieron? se los dejo de tarea ¿cuál es la canción del platanito? dominico nico nico pobremente por ahí va él cantando amor ¿cuál es la canción de la zanahoria? zanahoria zanahoria tentación de frívolo mirar yo no la conozco esta canción ¿cómo va la canción de Luz María? los mariachis los mariachis callaron de mi mano sin fuerza cayó la copa sin darme cuenta ¿cuál es la canción del optometrista? tengo yo ya mis lentes bifocales con que te voy a mirar tampoco la conozco ¿cuál es la canción de los 100 gramos? cien gramos de espinas el camino, cien gramos de penas al amor ¿cuál es la canción de la mesa? me salgo a la calle buscando consuelo me encuentro a Leonor y no sé que más sigue ¿cuál es la canción del chile ancho? chile ancho en la noche ya todo está en calma el músculo duerme tampoco la conozco como dice la canción de la mesita mesita para en la noche me tira mi plancha ¿cuál es la canción del adobo? adobo adobo la calle en que nos vimos la noche en que nos conocimos ¿cuál es la canción de Lázaro? Lázaro 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 que se te va no sé que más y la canción de la hiedra hiedra de madrugada cuando te empecé a querer que dice la canción de la yaya 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 en el rancho grande y allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía bueno eso no dice todo todo nada más dijo allá en el rancho grande allá y allá donde vivía lo demás pues yo ya lo sé ¿cuál es la canción de la porla y la vodka? por la lejana montaña vodka cabalgando jinete va solito en el mundo y va deseando la muerte híjole me da ganas de seguir cantando a ver si me la sé lleva en el pecho una herida y va con su alma destrozada quisiera perder la vida y reunirse con su amada la quería más que su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte por eso lleva una herida por eso busca la muerte bueno esa yo ya la continúe porque aquí no dice todo todo como va la canción de la estación esa está buena la canción de la estación dice estación las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti cuál es la melodía de las mil tortas mil tortas tú y tú y tú y solamente tú están buenas están buenas están buenas déjenme ver si continúa un poco, un poco, un poco en qué creen esta es una canción canción, canción, canción así como como que la arreglaron todo como al revés como ustedes se van a dar cuenta van a ver esta sí viene un poco completa y dice eh grítenme piedras del campo pero está escrita diferente no sé si la vayan a entender grítenme piedras del campo pero aquí está escrita como piedrenme campas del grito se las voy a poner para que vean que no les digo mentiras todo está diferente no sé por qué motivo a ver se las voy a leer bueno se las voy medio a cantar medio a leer y todo está las palabras están volteadas ok, ok, ok bueno soy como el corre que viento al de este mundo alrededor plasco entre muchos anderes plasco entre muchos anderes plasco entre muchos anderes pero no estongo ninguno soy como el jaula lo empaja junto y presido en tu amor y lloro la jaula sea de aunque y lloro la jaula sea de aunque no presa de ser mejor bailenme montes y hablen piedrenme campas del grito cuando me han visto en la vista corar como estoy lleriendo lleriar como estoy corando y corir como estoy corriendo y a veces me salio siendo y el nada me importa mundo luego desriendo y me vio luego desriendo y me vio soy mucho nada que menos y en fin soy mundo en el este plomo en el aire la cuma sin mirta voy por el mundo sin mirta voy por el mundo sin mirta voy por el mundo y de su culpa tu eres hables váyanme montes y hablen piedrenme campas del grito cuando me han visto en la vista corar como estoy lloriendo lleriendo llería como estoy corriendo y esta canción ustedes saben que canción es pero así la escribieron y así se las canté yo ok aquí tengo más cosas, más cosas a ver vamos a ver cual 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 vamos a ver es que tiene muchas cositas aquí vamos a ver un si si, 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 si si, si, si si, si, si a ver vamos a ver porque es que tiene tantos, bueno tiene varios que que, que no se cual leer vamos a ver vamos a ver cual 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 vamos a ver cual 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 ok ok no se cual a ver ok 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 Here ya encontré algo ya encontré esto que no les había dicho ok 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 Ya la encontré, esta me gusta, esta me gusta, se las voy a leer, se las voy a leer, a ver, te buscan todo, donde empieza, donde empieza, vamos a leer esto, pero en japonés, en japonés, dice, como se dice, aventón. Dice, Mitsubi Intumoto, como se dice, aventón, otra vez, como se dice aventón también, Mitsubi Intubishi, como se dice, bebedor, yo si tomo, yo si tomo whiskycito, como se dice, caricatura. Da monito, tu monito, como se dice, coctel, margarita, si lo pone, que me dura. Cuidado, cuñado, mi pasia, tu manita, cuidado, mi moto, ti tumba, decrepito, tan acabado, da chavas, tan acabado, da chavas. Dormir, 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 kojima, feo, tadefuche, tukadota, tadefuche, tukadota, gracias. Okado, 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 insinuación, insinuación, tagalodadodilla, tagalodadodilla, cungla, yo llamo tazan, tu llamachita, yo llamo tazan, tu llamachita. lo hacemos entonces que mamacita marihuana tu fuma de tocho mi carro nuevo mi cado tachido manicomio tade doga tu miguita no abuses si toca ni jota yo pongo padeja no me importa me va de comino no tomes no saques de saques no pegues el minino mi gato tataca no tires el agua te caes si tiras agua te caes y tiras agua rengo tu patata seca re enanazo tachiquito secretaria nagasaki seducción tagalodanaga viejo tachuchito esta bueno esto ya se terminó esta de japonés aquí hay más aquí hay de latín de 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 italiano inglés me gustó si ustedes están de acuerdo se las voy a seguir leyendo hay chistes en griego en francés está bueno este francés inglés argentinismos azteca oh está bien me gustó me gustó ustedes me dicen en africano también está en africano le dice una de africano que dice como se dice batea palanganita palanganota baile bamba bamba barata ganga ganga belta mango mango oh está buena está buena ustedes me dicen si quieren que les siga leyendo esto leo un otro video ok amiguitos por lo pronto eso fue todo un abrazo saludos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima un próximo video